¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Derrota los cuatro... Estaba un poquito mal traducido eso, creo, ¿eh? Has caído del cielo y estás hecho de fuego Me encanta que tengan estas voces así tan peculiares El abuelo tenía razón, el sol ha enviado a alguien para ponerle fin al eclipse Tengo que admitir que no me esperaba para nada que alguien como tú pudiera enfrentarse a un imperio corrupto Pero no importa, ¿cómo te llamas? Eh, diablillo ¿Qué? Eso no es un nombre Si no yo me llamaría niñita y la abuela sería viejecita ¿Sabes qué? A partir de ahora te llamaré Nin Encantado de conocerte, Nin Soy Susaya, Suyana Y me encanta coleccionar cosas Si encuentras un coleccionable, tráemelo, por favor Y llévate esto también Para que podamos estar en contacto Has obtenido el invento del abuelo Esto no sé muy bien qué es No me dejes interactuar con él, ¿eh? Esto tampoco sé qué es No tengo más botones que saltar, golpear Y ya está, no tengo más cosas La abuelita Eres lo mejor que nos pudiera enviar el sol Me reiría si no fuera tan trágico Soy Ify y esta es mi propiedad No quemes nada y puede que nos llevemos bien ¿Alguna pregunta? A ver si encuentras algún Kipu por el camino Contiene la historia olvidada de nuestro mundo Y por suerte yo sé leerlos Este es el que encuentro A veces los textos se quitan solos, ¿eh? No los estoy quitando yo Kipu 1, he encontrado el sol Hablemos, leer Kipus A ver qué tienes Ah, el sol, el origen de nuestro mundo Vale, supongo que este juego nos contará Pues eso, la cosmología Peruana, ¿no? De antepasados y también de nativos y demás Entiendo Vale, no sé muy bien qué hay que hacer aquí Vale, esto no, desde luego El movimiento es un poquito tosco No te va a engañar Ya no puedo volver a subir Ah, vale, si puedo Tengo doble salto Vale Eh, se escucha borroso Se escucha borroso, gente Vale, ¿te curas o algo? ¿Qué he hecho? Ah, me curo Vale Eh, la muerte Soy Kari Yo era el mayor explorador que esta tierra hubiese visto jamás De no ser porque morí Claro Estoy aquí para ayudarte, pequeñín Gracias De nada Qué vergüenza Pero hay casi todos mis mapas al morir Si los encuentras Podré llevarte a cualquier lugar que desees Te daré uno para que empieces a buscar Vale Oh, qué lindo Vale ¿Qué ha hecho? ¿Y esa pelota? ¡Eh! Me he caído ahí en el pozo ¿Te puedo subirme aquí? Yes ¿Qué es eso? Bueno, he absorbido poder Podemos comunicarnos a distancia Nice No sé qué es esto, eh Arrojar Ah, es un poder Manténme para cargar y suelta para arrojar la lanza Vale Aquí no encuentro una llave ¿Qué es esto? ¿Una entrada secreta? No Es un kipu de esos, ¿no? ¿Cómo lo corrijo? Vale Llave de la mazmorra Bueno, muy complicado no ha sido, ¿no? Facilito Mmm Voy a aguantar eso me ha dado Vale, he muerto Me dan como sol Vale, me he curado Eso es a los Hollow Knight, eh Esa curación Puedo golpear hacia arriba Hacia abajo Ok Muy va Vale, sencillo, ¿no? RB para deslizarte Vale, me van dando los poderes, ¿no? Ah, que también Que también Les pego con el deslizamiento Toma, combo Combo aéreo Tontito Fuego interior Eso es para curarme Tiene toques Metroidvania Por lo que veo Es un Metroidvania Peruano Ah, yo supongo que Vale, son como monedas, ¿no? Y tienen Tienen la cara de la muerte esa Que encontramos antes Por aquí ya vine Ah, mira dónde estábamos Salve la guerra y te recompensaré Vale, subir de nivel Ah, podemos subir de nivel Búscale por el mundo Y pídele que te suba de nivel Dice A ver, vamos a verlo Pero es un gran equipo, ¿verdad? Bueno Vale, estaré apoyándote no sé qué Vale, pero A ver, un momento Déjame elegir Coleccionables Figura dorada 500 orbes Una antigua figura del sol El dios de la creación Ah Vale, lo que tenemos Serán como almas Por favor De verdad Subir de nivel A ver Añade 10 A tu barra de fuego interior Añade 1 a tu salud Añade 2 a tu barra de poder de ataque Un poquito a todo, ¿no? Un poquito a todo Ahora tengo una vida más No terminé de explorar Es el sótano Pero bueno, vamos a ver un poco más de mundo, ¿no? Venga, totito Ah, no puedo coger esto ¿Puedo golpear? No No sé qué hay por... Vale La muerte No sé qué hay por aquí La muerte Una llave en alguna parte ¿Por qué no puedo coger esto? Escúchame, pero es que no puedo ver hacia abajo No me deja ver hacia abajo Vale ¿Puedo bajar? No puedo bajar Ah Mi nariz ¿Cómo hago ahí? Uy, casi me maté Ah, me puedo agachar Joder Ahora puedo cogerlo por el otro lado Bien Santuario del Este He de decir que aunque el juego y la propuesta me parecen bonitas Creo que el diseño de escenarios es muy pobre Está todo colocado de una forma muy poco... Muy poco elaborada, ¿me entendéis? ¿Qué pasa, chiquito? Bueno, puedo subir o no puedo subir Viaja, a ver Puedo viajar a este de aquí Vale O sea, siento que todo está distribuido de una forma muy pobre Y aparte lo veo todo muy vacío, ¿no? ¡Ah! ¿Perdón? ¿Cómo, cómo? Gracias Lo que no sé cómo salir del agua He caído en el agua y no me he dejado salir de ninguna manera Ahí no puedo llegar No puedo apuntar de ninguna manera hacia arriba, ¿no? ¡Vale! ¡No! Es muy poco preciso el salto Vale, hay que ir por aquí No pude subir ¡No! ¡No pude subir! Vale, esto puede haberles de aquí Yo también me complico No llega, ¿no? ¿Cómo hago esto? Vale No era complicado, coño No era nada complicado Vamos para arriba A la luz ¿Vos? Por eso os dejaré el juego en la descripción Si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos, ¿vale? Creo que ya está el juego en el mercado, creo Así que echadle un vistacito Que lo tenéis en la descripción ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esa cosa? ¡Qué asco, ¿no? Cuídate Thank you Uy, qué rápido atacan Me estás volviendo fuerte Pero estos gusanos puedo ¿Les puedo hacer frente de alguna forma? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Danzantes de tijeras De reventa ¡Hostia! Pero cuanta peña, ¿no? ¿Y qué hacen los danzantes estos? No voy a cagar en nada Vale Un orbe de fuego Ya estaría, ¿no? ¿Y estas piedras? Dinero Te atacará cuando menos te lo esperes Hey, crack Álmate Meseta A ver, ¿dónde estoy? No se supone que estoy ¿Qué es esto? Un puzzle o algo así A ver, el combate muy exigente no es, eh Las cosas como son ¿Qué pasa? ¡Viva, pinchos! Fuera de aquí ¡Socorro! Vale Eh, ese es como muy grande Ese cóndor, ¿no? Espérate ¡Súper grande! ¿Dónde estoy? No sé cómo curarme Sin que me mate No puedo subir Vale Me curé Así que vivo Me mata, eh Me mata No sé cómo pelear aquí Es muy incómodo pelear aquí Es súper incómodo pelear ahí Es como una versión campeona del cóndor, ¿sabes? Pero esto hay que hacerlo O sea, tengo que pasarme esto Si no, no puedo avanzar, ¿no? Ya, esto se las trae Esto es muy complicado Esta parte es muy complicada ¡Ay! Por favor, bro Bien Vale, fuera Pesado, tío Bueno ¿De qué vas? Ah, me caigo Va a lanzar el boss Es que Joder ¿He subido aquí? ¿What? No consigo subirme ahí Nada, voy a morir otra vez Uff 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 No consigo pegar Es que no puedo Es muy difícil Es demasiado complicado Es demasiado complicado Voy a dejarlo aquí Te está la polla, tío No sé si le vas a conseguir más sorbes Y subir el nivel antes de seguir avanzando Pues también Posiblemente Pero bueno Creo que como primeras impresiones Yo creo que está bastante bien No me ha gustado nada esa parte Me ha parecido horriblemente complicada Pero también por el movimiento Y por el combate Es muy difícil Pero bueno, gente Esto es In of the Sun Un juego indie peruano Si no me equivoco Que explora eso La cosmología O la mitología peruana Y si os llama la atención Lo tenéis en Abajo, ¿vale? Oye, en la descripción En el enlace de Steam Un abrazo y nos vemos Chao Un abrazo y nos vemos en el enlace de Steam